Otra vez como cada 28 de junio ha llegado el día de conmemorar la lucha de las diversidades sexuales. Pero este año es especial, ya que toca celebrarlo desde el confinamiento. Un confinamiento que pone a las poblaciones vulnerables en un riesgo todavía mayor al que usualmente corren. Muchas mujeres, niñas y adolescentes están conviviendo con sus agresores desde el comienzo de la cuarentena y no tienen acceso a los espacios sociales, familiares o de amistades a los que antes podían recurrir. Por otro lado, mujeres y hombres transexuales no pueden continuar sus tratamientos hormonales debido a las restricciones médicas y a las limitaciones económicas que han generado la crisis. Y también hay adolescentes gays, lesbianas, bisexuales y trans forzados a convivir en un entorno familiar que no respeta su género o su orientación sexual. Es por eso que en esta situación la lucha por el reconocimiento de los derechos de las mujeres y la población LGBTI es más importante que nunca.